La cartilla de racionamiento, símbolo del comunismo en Cuba desde hace 47 años, podría ser suprimida a finales de diciembre. Es parte del plan del gobierno, ahorro o muerte, para recortar gastos y afrontar la crisis. Los millonarios subsidios que actualmente suponen numerosos servicios y productos distribuidos de una forma igualitaria como los de la libreta de abastecimiento, que en las actuales condiciones de nuestra economía resultan irracionales e insostenibles. Hay que analizar bien y ver si el problema es la libreta o el problema es el suicidio. Los comedores gratuitos han sido los primeros en ser eliminados. Han sido sustituidos por un pago diario de 15 pesos en moneda nacional. La tasa de cambio se mueve a 24 pesos en moneda nacional por un peso convertible o divisa cubana. Se han hecho muchos cambios a favor del pueblo. Se han hecho muchos, no sé, el pueblo está tratando de apoyar a la revolución. Hay muchos que no, pero hay muchos que sí. Los cubanos ya sufren restricciones al consumo reflejadas en apagones eléctricos durante más de 10 horas y la imposibilidad de conseguir casi ningún tipo de producto, aún teniendo divisas. Yo tengo divisas y mi familia tiene divisas. Pero conozco mucho por mi cuadra donde vivo que no tienen ni un dólar. Y un dólar que no hacen nada en este país porque un dólar fue un dólar que te compran. Prácticamente nada. Entonces, si le quitan lo poco el pancito ese o los 5 libros de arroz y 5 libros de frijoles, se morirán de hambre. Pero en un país con cerca de 12 millones de habitantes, solo menos del 5% de su población tiene acceso a la divisa, en una sociedad en la que todo hoy se compra y se vende con esa moneda. Mercedes Hernando, CNN Plus.